el día de hoy nos encontramos aquí en muy 86 cebichería y parrilla con nuestro gran amigo héctor vamos a ver con qué novedades y platos nos trae el día de hoy así que acompáñenos héctor qué tal cómo estás el día de hoy con qué nos vas a deleitar esto es tu creación verdad cómo se te ocurrió combinar las maruchitas el ácido con el pisco cuéntame como dice bartender también a la vez innovado una creación que se hace pisco y juega con el limón y les pasionó como la seca con maruchitas frescas cuéntame aparte del pisco del ácido que más también utilizas algún secretito que nos puedas comentar a lo que esté un poquito de pimiento molido de camino qué te parece si empezamos a prepararlo para que para que el público también se entera del plato y venga a degustar listo héctor comenzamos con la preparación entonces lo que lleva maruchitas frescas pueden ver chicas un poquito de sal y no monto los haces picantes los hace con bajo aquí como la gente que quiera, al gusto luego que se amase un ratito como pueden ver pero vamos a hacer una porción buena para hacer un poquito más de malo chico una porción generosa, Héctor generosa, claro ahí que se amase un ratito y le conocemos el chai de recatito es una previa mix que tenemos hecho nosotros de casa, ah, el rosato también así hecho en casita, sí, previa mix un previa mix como te puedo explicar de funcionado con el ajil limo y el repuerto pero bueno ah ya, entonces le da un toquito especial, no? como pueden ver está poniendo un poco rojo claro ahora le echamos el secante en caso es este, comino un poquito más como estamos a mover podemos echar los limones los limoncitos, claro, no puede faltar la maruchita sin limón claro, exacto Héctor, me comentabas también que anteriormente tú has sido barman ¿verdad? bartender sí, bartender, exacto pero ya por esto de gastronomía dije que por la pandemia me dediqué a la gastronomía claro como también soy chef entonces eres de todo, tú es multifacético exacto, exacto ahora que leemos el limoncito lo movemos probamos la sal a ver a ver perfecto perfecto en su punto héctor exacto, ahora le echamos este culento molido culentito ya está ya está y va dando colores como pueden ver sí, sí, sí ya va y también ya va haciendo aguita la boca exacto ahora el secreto de esto pisco peruano solamente es un medio a once de pisco nada más ya lo que son bartenderes saben tú ya lo tienes controlado exacto listo, nada más ese es todo ese es el pisco peruano ya está listo Héctor entonces después de haber todo a darle su revuelto todos sus ingredientes empezamos a servir exacto comenzando a servir la madruchita ¿verdad? acompañado de su lechuguita y ahí que su revuelto muy bien pero ya está no, avoiding todos los ingredientes todos esos ingredientes todo es el listado cuento un poco de cebollita un poco e wenig un poco un poco un poco y juguito un書夕이다 y un poco juguito y después de la preparación de nuestras ricas maruchitas al pisco vamos a ver qué tal están héctor con tu permiso a ver esto se siente el sabor al pisco automáticamente así apenas apenas este se siente el paladar cuéntame cómo así nació la idea de digamos de muelle 86 muy chilecí no sé por una película que veo y también como tradición de chimbote no así así nada más te surgió la idea de un día miraste una película y dijiste este va a ser el nombre de mi local exacto por la película me tire y ya lo puse muy 86 y está por elante con el nombre creciendo cada día más todos sabemos héctor que por esta coyuntura no a nivel nacional mundial hemos tenido que reinventarnos renovar nuestros locales nuestros digamos este todo nuestro protocolo de seguridad todo coméntame cómo ha sido para ti todo pasar por este proceso bueno el local estaba en el centro tenemos un hombre ganado pero por esta pandemia tuvimos que cerrar pero no como todo negocio que ha pasado esta crisis como se dice ahorita lo tengo acá en casa tengo todas las cosas y todo lo que se puede preparar lo le he hecho acá en casa cuánto tiempo ya tienes aquí posicionado en tu hogar ya tenemos recién tres meses tres meses tres meses tres meses con preparando lo que hace el espacio marisco ha sido difícil para ti comenzar digamos prácticamente de cero no con con todo el protocolo de seguridad de todos estos este tener todo tu local seguro también para que vengan tus clientes a consumir claro 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 sí hemos tenido que reinventarnos de nuevo y eso por el protocolo no más que todo de seguridad por esta pandemia que está haciendo sí exacto comentarle al público cuáles son las novedades si quiere venir aquí a degustar con la familia muy 86 hay combos hay tríos comentan bueno ahorita lo que lo que estamos haciendo estamos en cerró con pescado ceviche ceviche con cerró arroz con marisco un cerró y se dice todos en un dúo y una trilogía ya bueno estamos en el carmen con el carmen manzana 3 lote 12 estamos por delibre al 981-196-857 delibre totalmente gratis todo chimbote y nuevo chimbote por ahora chimbote por ahora por ahora chimbote a ver qué chimbote repite el número por favor para que lo tomen en cuenta 981-196-857 nos encontramos prácticamente en todo el carmen verdad alguna referencia creo que es el colegio en qué horario podemos venir aquí con la familia o con los amigos de 10 a 4 la tarde de 10 de la mañana por tratar todos los días tienes algún día de todos los días todos los días todos los días te podemos encontrar aquí éctar para disfrutar de tu rica comida y también de la gentileza que también nuestro querido amigo es comentarle también toda la trayectoria que has tenido a lo largo de todos estos años bueno la mayoría creo que me conocen en probar margen del conocido chimbote instructor de bar flair también a la vez y bueno también estoy gastronomía chef mamá y que el mundo del bar pero ahorita por esta pandemia tuve que a lo que es la gastronomía no y como mi especialidad siempre ha sido pescado sin mariscos estoy haciendo algo nuevo por chimbote como creador de marochitos del pisco esperemos que aquí también cuando ya las cosas se solucionen se normalicen también puedas digamos sacar adelante el nombre de chimbote con este nuevo plato esta nueva creación si es lo que yo quiero que la gente pruebe lo que es la marochita del pisco que es mi creación mía y claro que en parte está ponemos con un local en el centro o local alrededor para que sea más conocido la marca no como 86 claro los esperamos de todo lo que quiere gustar lo que es marocita del pisco es algo novedoso agradable no se van a borrachar por si acaso porque son medidas exactas nada más para cada plato fuente no y les espero con la gentilidad y la buena atención gracias ya conocen a nuestro amigo héctor bartender y también incursionando ahora en el área de la gastronomía los esperamos aquí en cevichería y parrillas muelle 86 los esperamos chicos